Estamos de vuelta en Última Mirada y lo hacemos para conversar con Raúl Sora acerca de este anuncio, esta esperanza por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de la posibilidad de un alto al fuego que se produzca el próximo lunes en la Franja de Gaza, todo esto relacionado con el Ramadán. Le vamos a preguntar a Raúl por las implicancias y saber cómo se toman en Israel y en Palestina, Raúl, este llamado que hace Joe Biden. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Ivo. Sí, con esperanza naturalmente, especialmente los gazatíes que están sufriendo una serie de bombardeos y de combates y donde hemos visto las imágenes del hambre, del sufrimiento enorme que están viviendo esos 2.300.000 personas, pero con cautela. Y también en Israel hay versiones contradictorias. Por cierto, en Israel hay una facción de halcones importante que no están de acuerdo con hacer concesión alguna. Pero lo que ha trascendido es que hay posibilidad, y esto es de lo que habla el presidente Joe Biden, que haya una tregua de 40 días, un intercambio de rehenes. Serían liberados unos 400 prisioneros palestinos y probablemente una cuarentena de rehenes. Y por lo menos esta tregua duraría, como dije, unos 40 días. Nunca se sabe si se puede extender o no, pero es una tregua que además va a permitir una entrega de ayuda importante. Se ha hablado de la entrada de 500 camiones diarios con ayuda, y especialmente al norte de Gaza, donde se vive una crisis humanitaria descomunal. De hecho, Jordania, aviones Jordano, aviones Hércules, han estado lanzando por paracaídas comida y elementos de primera necesidad. Pero la situación es muy, muy urgente en el grueso de la franja, pero especialmente en el norte, donde se produjo la primera respuesta israelí a los crímenes que se cometieron el 7 de octubre. Es decir, cuando más de 1.200 israelíes fueron muchos asesinados y muchos de ellos tomaron rehenes, más de 300 inicialmente. Y que han sido, algunos han logrado, han sido liberados, han logrado huir. Pero todavía quedan más de 100 rehenes y las negociaciones han girado principalmente en torno a la entrega de rehenes. Y claro, por cierto, jamás exige que se liberen a una serie de presos palestinos que están en cárceles israelíes. Y veremos el lunes si estas negociaciones van a rendir los frutos esperados. Todavía hay muchos rumores por parte de jamás que no están satisfechos con las condiciones que han conseguido hasta ahora. Y también hay, por parte de Israel, hay reparo. De manera que, bueno, en estas situaciones tan delicadas, aunque hay una presión enorme por parte de Estados Unidos, habrá que ver en la práctica cómo resulta todo esto. Que sea Estados Unidos, bajo la figura de Joe Biden, Raúl, quien anuncie esto, que dé a conocer también que se está avanzando, que están cerca estas negociaciones para poder realizar este alto al fuego. ¿Fue bien tomado por ambos bandos? Hay ciertos resquemores, como tú dices, acerca de las condiciones. Me imagino que en Israel también deben haber estos resquemores. Así es. Pero volviendo al tema de Joe Biden, él está en plena campaña electoral. Es decir, ya es candidato de momento en el Partido Demócrata. No ha surgido ninguna alternativa viable. Y todas las encuestas demuestran que hay un apoyo importante, especialmente dentro del Partido Demócrata, por la causa palestina, especialmente de rechazo a lo que se ve como una crisis humanitaria, como una invasión, una respuesta abusiva, en la cual más del 50% de las víctimas son mujeres y niños. Algunas proyecciones hablan de que casi el 70% de los 30.000, cerca de casi 30.000 muertos, más del 70% corresponderían a mujeres y niños. Es decir, lo que eufemísticamente, en términos bélicos, se llama daño colateral, es enorme. Y hay muchos en el Partido Demócrata que dicen, eso es inaceptable. Un ejército moderno no se puede permitir esos niveles de daño colateral. Y lo que nos muestra, dicen quienes argumentan así, es que el ejército israelí no está tomando todas las precauciones y todas las medidas necesarias para preservar la vida de inocentes. A esto se suma una situación de hambruna, porque han estado suspendidos o muy limitados, minimizados los envíos de ayuda humanitaria al nivel que se ha tenido que despachar por paracaídas. Y ya se sabe que lo que se tira por paracaídas muchas veces se pierde, no llega a destino. Muchos de los lanzamientos se han hecho, han caído en el mar y los pescadores gazatíes han salido en sus botes a recoger la ayuda desde el mar. En fin, es una situación muy crítica a la que se está sometiendo a una población civil que además antes del conflicto ya estaba en condiciones muy precarias. Es decir, el grueso de la población gazatí vivía de la ayuda internacional justamente a través de Naciones Unidas. Y en la medida que esto se ha ido frenando y ha cesado el flujo de camiones con ayuda, que en tiempos normales era de 500 camiones, y finalmente se redujo a menos de un par de centenares, incluso a menos de 100, y con el agravante que turbas de habitantes desesperados asaltaban los camiones, no bien entraban a la franja, con lo cual, como siempre ocurre, y esto es una situación muy dramática, yo he estado en varios conflictos bélicos, y claro, son jóvenes, los más deportivos, los que se abalanzan sobre los camiones y a codazos, digamos, se liberan, echan a un lado a los niños, a las mujeres, y ellos son los que se llevan la parte del león de la ayuda. Y bueno, las madres con hijos pequeños rara vez tienen acceso directo, a menos que la ayuda sea distribuida. Pero si entran los camiones y son asaltados en el camino, no tienen ninguna posibilidad de conseguirlos. Ahora, muchas veces son los hijos que llevan algo a la familia, pero de todas maneras es una situación desesperante y angustiosa que, como han salido en varios reportajes, ya está provocando la muerte de niños pequeños por inanición, es decir, de hambre. Raúl, 40 días es en principio lo que podría durar este alto al fuego, y más allá también de la importancia del ingreso de camiones con ayuda humanitaria, efectivamente, de manera urgente. Se podrían reparar también ciertas infraestructuras críticas en Palestina. Es poco el tiempo, me imagino, como va a poder realizar limpieza de caminos, reestructuraciones de lugares de infraestructura crítica, como hospitales, por ejemplo, ciertos centros específicos en Palestina. ¿Alcanzará ese tiempo también para poder reponer parte de infraestructura? Y evidentemente, si se sacaba este alto al fuego, sería una pérdida posteriormente. Bueno, probablemente algo se va a poder hacer, pero no es mucho lo primero que tendrán que hacer es despejar las rutas, porque incluso ahora es difícil enviarle ayuda, porque hay escombros, casas destruidas por Doquette. Se estima que más del 50% de la infraestructura habitacional está destruida, de manera que la crisis humanitaria que la aguarda a Gaza es absolutamente gigantesca. Incluso considerando que ya no haya más bombardeos, pero todavía la destrucción podría continuar. Ahora, uno de los grandes problemas que están pendientes es qué pasa si se prolongara la tregua o si se quiere llegar a un acuerdo a más largo plazo. Israel ha dicho que quiere destruir Netanyahu, el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha dicho vamos a destruir jamás. Como es difícil destruir un concepto, destruir una organización o una ideología, se presume que quiere liquidar su capacidad combativa, la capacidad combativa jamás. Ahora, él considera que para eso tiene que llegar a los últimos reductos y eso significa todavía una batalla pendiente por Rafá en el sur, en la frontera con Egipto. Habrá que ver cómo se da esta situación. Jamás ha puesto como condición para firmar la tregua que se suspendan los combates y que Israel retire sus tropas. A esto el primer ministro Netanyahu ha dicho absurdo, eso no va a ocurrir, pero todavía los dos bandos están bastante lejos. Ahora, claro, en cada negociación cada uno pone sus metas máximas y no necesariamente las consigue, pero hay bastante incertidumbre de cómo podría funcionar esto y lo más importante, o una de las cosas más importantes, apenas concluya la guerra, es quién va a gobernar Gaza. Es decir, qué autoridad, quiénes van a estar a cargo. Y Israel no quiere entregar la franja de Gaza a Naciones Unidas, a la que ha acusado de ser parcial y de haber favorecido a Hamas y que hay puntos de contacto entre Hamas o jamás se ha podido servir de Naciones Unidas. En general, Israel nunca ha tenido una opinión muy alta de Naciones Unidas y tiene una relación bastante adversativa con la ONU, pero aún así, ¿quién va a gobernar? Y la autoridad nacional palestina no tiene mucha entrada, mucha cabida o mucha simpatía entre los gazatíes. Y hay un personaje que yo ya mencionaba una vez, que es Marwan Barghouti. Marwan Barghouti es un palestino que está en una cárcel israelí ya más de una década, acusado de ciertos crímenes que él siempre ha negado y que tiene un gran prestigio entre la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. Y él podría ser, quizás, o muchos piensan, también en Israel, que él podría ser un interlocutor válido para las distintas partes y que podría guiar un gobierno de transición si Israel no quiere ver nada vinculado con Hamas. Bueno, va a poner de todo tipo de dificultades a cualquier militante o dirigente que haya estado vinculado a esa organización. Entonces, ¿quién podría gobernar con legitimidad para los gazatíes? La franja. Esa es una de las grandes interrogantes que se discute permanentemente y Marwan Barghouti podría hacer una carta en esa dirección. Me imagino que Israel, parte de los temores que tiene con este alto al fuego, tú me decías, bueno, ellas no pretenden tampoco perder el control que tienen sobre el territorio, para no permitir también que se pueda reestructurar también. Jamás hay distintos liderazgos. Es que este tiempo también se ha utilizado en medio de esta guerra para generar nuevas estrategias. Y evidentemente una tregua dentro de una guerra da este tiempo como para poder reestructurar estrategias, ver los liderazgos, recuperar fuerzas también. Yo creo que jamás mi impresión está muy dañada. No le va a ser fácil recuperarse. 40 días es un lapso relativamente breve. La franja está muy controlada en cuanto a su frontera, de manera que no podrían introducir armamento nuevo. Y yo te diría que a mí me ha sorprendido la resiliencia de jamás. Es decir, cómo han podido sostener prácticamente cinco meses esta resistencia en forma tan vigorosa y la debilidad de Israel en varios planos. Uno de inteligencia, de no poder haber detectado dónde estaba el grueso de los rehenes, no haber capturado a alguno de los principales dirigentes de jamás. De hecho, Israel tiene pocos triunfos simbólicos, por lo menos, aunque ellos dicen que han eliminado un porcentaje muy alto de los combatientes de jamás. Todavía señalan que hay batallones completos que están en las cercanías de Rafá y que no han, por ejemplo, no han podido exhibir un centro de mando y control de jamás. De manera que los resultados obtenidos en la campaña, de lo que conocemos, a lo mejor Israel mantiene en secreto algunos elementos, pero de lo que se sabe públicamente, los resultados para Israel, considerando las pérdidas enormes de vida, tanto para los gazatíes como para Israel, son mezquinos. Raúl Sor, vamos a estar muy atentos, por supuesto, a cómo se desarrolla esto, a ver si es que llega a buen puerto este alto al fuego propuesto para el día lunes, y ojalá esto se pueda extender y ese tiempo también sea utilizado para generar un acuerdo mayor en un conflicto que ya lleva varios meses. Nos vemos mañana, Raúl, para un nuevo comentario, que estés muy bien. Sí, hagamos votos, que así sea como tú dices. Chao. Nos vemos. Y así llegamos al final de esta edición de Última Mirada. Sigan la compañía de CNN Chile, que tengan una muy buena noche.